Seis partidos se registra el Municipal de Pérez Celedón de visitante contra Grecia en el fútbol de la máxima categoría. El duelo favorece a los generaleños con tres victorias, dos empates y solo una derrota. Este domingo buscarán sumar otro resultado positivo. Nosotros traemos cierto tipo jugadores para poder acercarnos a lo que queríamos. El juego combinaciones, el juego posicional, si ha variado con respecto. Al grupo del torneo anterior, la idea que ustedes observaron, yo creo que tenemos una línea más fluida en el cambio de posiciones, en las combinaciones. Entonces sí, hemos visto que el ritmo del equipo de ataque es diferente. El triunfo es urgente para los generaleños en un torneo que se mueve rápido y donde solo dos clasifican por grupo. Si Pérez quiere clasificar, tiene que ser muy agresivo en cuanto a su planteamiento. Tiene que ser eficiente con el balón. Nosotros queremos tener mayor posesión de la que se tenía anteriormente. Queremos para poder combinar, para buscar los juegos. Entonces nosotros sí tenemos que, de entrada, tener claro un plan ofensivo para poder competir con la liga derecha, que son los favoritos para clasificar y que tal es un espacio de esos. Este compromiso será este domingo a las 3 de la tarde en el Alen Rijoni Suárez, en Grecia.